¡Hola chavos y chavos! ¿Cómo estamos? ¡Un nuevo canal! ¡Para los que no me gustan, no olvides suscribirte a mi Instagram como Nervo, Facebook como Nervo, Kawaii como Nervo, No como Nervo 1, y suscríbanse que no estoy pillando! ¡No! ¡No! ¡Nervo 1, y suscríbanse! ¡No! 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 Y yo quiero ver dónde están las niñas más lindas esta noche Que griten todas esas niñas hermosas ¡Arrrr! ¡Arriba! 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 Yo no pensé en tenés Me puedo regresar Esa gran ilusión Que tengo yo Que tengo yo ¡Arriba! Yo no vengo a reír ¿Que me guste y me gustar? Ese tipo de ope Que querer yo En eso ¿Cuánto viene por teniendo Mi vida puede ser a la baba Por descubrir el misterio Que en esas ojos tan bonitos guardas Sé que tienes compromiso Yo sé que usted tiene quien la quiera Pero bien vale la pena Arréjeme con el su cariño Y no sé cómo declarar Y no sé por qué le tengo respeto Pero el amor también está grande También que casi no hay dinero de eso Por eso perdóneme si hago bien Pero yo quiero que toda la niña quente Porque no Pero yo quiero que toda la niña quente Y no sé por qué le tengo 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 Yo recuerdo que ese día Yo llegué a la ventana Comeré a luchar Cuando me enamoraron los besos Pero ahora te vas Y no entiendo Y no entiendo Y no entiendo Nos encontramos con Montgomery ¿Me pudo decir cómo fueron tus comienzos Y el mundo de la música? Claro hijo, mira Yo era quien me encargaba de animar Mi papá tiene que cantar Un día mi papá Tuvo que ir a mi mamá Para una cuestión de una clínica Y me dijeron Usted toca cantar Porque usted sabe las canciones Y aquí estoy Crearon este motro Llamado Gualdir Miguel En Montbirri ¿Me puedes decir Qué tal es el Negro King como persona? El Negro King Yo siempre digo que es El rey de las parrandas en Valencia Él sabe que lo quiero mucho Como toda pareja Se distancia Pero hablando y dialogando Llegamos a un acuerdo Y se formó la fórmula explosiva El vallenato en Valencia Y más allá Muchas gracias A todos ustedes Que siguen el canal de mi hijo Nightpool Aquí se lo dice el Montbirri Y la invitación Es para que lo sigan viendo Y a toda mi gente de Valencia Los quiero mucho Este mes en el plan de eso Y lo digo con emoción Pues papito yo te quiero Y que tu canal crezca un montón Yo me lo bendiga Me puedes seguir tus redes sociales Claro mira Arroba Gualdir Miguel Vallenato Gualdir Miguel Vallenato Y mi número de teléfono 0424 406 9623 Para donde ustedes quieran Acerrar lo que ustedes quieran Barranda, matrimonio, cumpleaños, bautizo, divorcio Lo que ustedes quieran Su intención es para rendear Vaya Red Bull Te quiero mucho hijo Vaya ¡Vaya Red Bull! ¡Vaya Red Bull! Tiene razón Ella Tiene razón En ciertas cosas Con tu terapio reconoco De que si soy mujeriego Pero ellas saben Y a mí me costan Entonces ahora me fuente viejo Víbete viejo Conmigo Y a tiempo tarde Hoy en este plato Venga a mí pa' cantar Voy a arreglar mi historia Y voy a romper Conmigo Mejor me voy Mejor me voy Como a ser contorerido Mejor me voy Mejor me voy Como a ser contorerido Yo me refiero Esa es la señora Me cuento que iba a la tarde Que yo la adoro Y la quiero tanto Y es la mamá De mis hijos Te he ido Quiero te darme Allá me está gritando el cariño Venga lo completely Que yo la adoro Mejor me voy Que yo la adoro Adiós Adiós No cerro Cuando venido Venga lo� Adiós 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 Si ella sigue con la jovenera Me voy a beber Y me aparezco el lunes No jodas bien por rayos Con mis amigos Y me aleje de ti Corazón si querés no puede Corazón por mi amor decirlo Que el amor se te da el tiempo No quiero quedarme Todo el camino Dime ya por qué me da miedo Quedas como el nave Cargando sin calor Ay corazón Si te vas Ay corazón Si te vas Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Si quise te vuelvo a ver Entre lejos Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Eres tú mi más bonito recuerdo Me has contado que volviste a mi pueblo Yo sé bien que mi familia salí salida y callada Y que solo vives menos recuerdo Del primer amor que llevo a tu alma Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera emoción que entró a mi vida Pero más tarde todo se acabó Y las palabras que decían se marchó a mi mejor vida Hoy que beso conmigo y que me llaman No has olvidado que nos dimos ayer tanta ternura Vuelve mi reina que te quiero besar Vente mi vida y te prometo adorarte mi dulzura Y los que voy a querer que no me adorarte mi dulzura Porque tú eres mi salida de la invitación Que quiero mi amor Y los que voy a querer Que voy a adorar Por tu luces Porque tú eres mi salida de la invitación Que quiero mi amor Y los que beso conmigo y que me quise ser Y a las mujeres lindas, si quieres, esta noche a la persona que tienes al lado, díselo. ¡Bésame otra vez! Emilio, ¿me puedes decir qué posición tienes tú en la música vallenata? Papi, soy el timbalero y baterista de Yair, el príncipe Yair, y Luis Mateo aquí en Venezuela. Duré mucho tiempo en Colombia con Luis Mateo y estoy ahora de regreso aquí en Venezuela. ¡Muchas gracias! De nada, papi. ¡Muchas gracias! 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 Una vida sin ti, tal vez no lo quisiste, pero ha sido así Yo no pude hacer nada, ojalá pudiera Y que no se entere que pa' de ser las mismas y las mil labios Que no me olvidas, Dios me sigue sabiendo Que estoy en sueño de cuando quiera despertar Amar, amar ¡Aquí me tiene Jesús! ¡Qué grande es el padre Martíazo! ¡El manito! ¡Lo quiero mucho! ¡Ay, amor, 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 amor! ¡El amor, 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 amor de mi vida! ¡Ay, amor, amor, amor! ¡Ay, amor, amor, amor! ¡Ay, amor, 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 amor! ¡Sí, amor, amor, amor! Oye, yo con la siguiente canción que viene a continuación para ser mejor inminente, ¿no? Pero voy a decir, si les gustó, yo voy a hacer todo lo posible, es más me comprometo públicamente con mi hermano Robinson King, a venir no este sábado, sino el sábado que viene arriba. Nos encontramos con Frank y con José Ruiz, ¿me pueden decir qué participación hace usted en la banda? Bueno, yo en lo particular, soy lo que llaman aquí en Venezuela, guacharaquero, en Colombia, perdón, normalmente es ese instrumento que yo interpreto, que yo ejecuto, se llama en Venezuela, en cualquier parte del mundo se llama guira, pero en Colombia lo conocen como guacharaca, ese es el instrumento que yo interpreto. Yo soy el cajero, ¿particular? Bueno, aquí en Colombia lo llaman caja. ¿Me pueden decir un mensaje que le quieran decir a la juventud? Se motivense a la música, dejen lo malo, porque la música lo puede sacar muy lejos, para donde sea. Bueno, ese mensaje va para la juventud, la música es infinita, es infinita, es una sola lectura, llega de aquí, a la China, tú te paras en la China, en Venezuela, en Colombia, en Cuchilapón, en Marina, en Estados Unidos, en cualquier lado, y con la música se identifica de una sola manera, ¿por qué? Porque la música es la que puede unir y hacer que todos los países se enlacen como hermanos que somos. Muchas gracias. Algo así como palabras malas, no sé por qué, para ser feliz con mi partida. Recuerda que yo fue el que lloré, prometiste que me llamarías y yo te lo queré. Yo fui el payaso de tu risa, tu confedia, me engañaste y fue tan buena. Me conté, ya tú tan tierna, tan bonita, tan sincera, por eso me la moré. Yo fui la víctima de todas, con tragedia, yo pagué en la barra de venta, tanto, pero yo quería tu vida llena, de miseria y te enseñaste tu y por qué. Dime que ganaste con tu juego, aquí nadie ha sido el vencedor. Hoy vengo con mis manos llenas de sinceridad, llenas de verdades, porque el hombre cuando es noble se arrepiente. Te quiero con las fuerzas que no tengo, y por nada de este mundo yo te pierdo, pero no voy a arriesgar todo por nada. El amor sincero, por el pasajero, el amor que vale, por el de la calle, por andarme loco, jamás sin temer, pero me arrepiento. Oye, como dicen, por eso, yo cuando me arrepiento, una por cada tristeza que te he causado, perdona, por ocultarte cosas que eran importantes, perdona, yo no quería entender que no podía olvidarte, perdona, que te pedido que no viéramos un tiempo, perdona, mi loco, ahora me salte sobre ti, te quiero. Te veré, nada más. ¡Muchas gracias! ¡Golegualde, güeyo! ¡A cada uno de ustedes que dio la bendiga! ¡Te presento! ¡Agrupación de Güeyo y Miguel! ¡Tapa! 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 ¡Güeyo! ¡Aguien! ¡Güeyo! ¡Güeyo! ¡Muchas gracias! Vamos a hacer una bulla para que Valdín nos regale dos canciones más. Por favor. ¡Valdín! ¡Valdín! ¡Ey! Hola De mi parte Voy a regalarles una Pero ustedes conmigo y yo con ustedes ¿Sí? ¿Qué quieren escuchar? Yo con ustedes y ustedes conmigo Dime Cuando se acaban todas las palabras Y ni siquiera Puedes reprochar Cuanto duele un cariño Así del alma Como yo te quise y nada más Siento que Viví mi vida de forma Distinta a todos los demás Que si volviera Al pasado Te quisiera tanto y te quisiera más Complacido mi hermano Una más Vamos a ver La que ustedes quieran conmigo A ti te quiero mucho Díganme ustedes Díganme ustedes ¿Cómo? Dime, dime tú Ok A ver Oye, no, pero si la tengo un poco No, no Es que así hacerlo solito es difícil ¿Qué quieres? ¿Cómo? Ay, mira mi vida Que es mañana tan serena Que es mañana tan lluviosa Que me da ganas de llorar Y confundido Con el canto de las aves Confundido en tu presencia Y tu figura Gelical Oye, yo quiero invitarlos No a este sábado Sino dentro De siete días Vamos a parrandear aquí Hasta que el cuerpo aguante Enojada Y si Nos encontramos con Isamar ¿Me puede decir ¿Qué tal está pasando la noche? Demasiado divertida Una noche demasiado inolvidable La verdad jamás lo había pasado así Y una noche demasiado calidad Inolvidable Un recuerdo demasiado bueno La estoy pasando demasiado calidad Y jamás me olvidé de este momento En que me estoy divirtiendo muy bien Muchas gracias De nada ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video